muy buenas a todos aquí estamos nuevamente con unos paqueticos que vamos a hacerle un boxing si hoy entraste ando por allá es pasó el chatarrero por la calle pero esperemos que estemos evidentemente aislados tenemos estos paquetes aquí tenemos y vamos a hacerles el unboxing vamos con este primer paquete que tenemos aquí del ipad habíamos pedido y parece que llegaron todos juntos madre mía está el primero este es un wiki de sí wiki de y y es un 9 33 ei 37 3 3 7 de wiki es ahora contigo quiere abrir y aquí lo tenemos parecido al 3 35 la verdad que gira muy bien celeste muy suelto estaba en promoción en Aliexpress y lo conseguimos super barato esto normalmente lo conseguí en 28 dólares y ahí estaba en promoción en 10 dólares lo conseguimos, tenemos este primer primer promoción vamos con otro paquete también de light tape es este, otro paquete de light tape y tenemos este paquete de 4 cubitos que habíamos pedido y aquí lo tenemos tenemos el papel que le encanta a la gente el de burbujas paquete de papelito de burbuja que sirve para uno desestresarse y aquí lo tenemos todos 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 vamos a ver y vamos con el plopi este plopi que habíamos pedido también ser nuevamente barato un envío gratis por un dólar 20 algo así un dólar 30 algo así y aquí lo tenemos el plopi la verdad que sí está bien y pues ustedes saben que el plopi no es un cubo muy complicado pero pone a pensar a muchos aquí lo tenemos un plopi uno por tres por tres este aquí que tenemos este este lo habíamos pedido en estos son de la estate y venía en una promoción que venían los dos por 10 dólares este y este este es un ghost si uno del link un link y este es un ghost aquí lo tenemos un ghost no sé si este también se deforma no sé creo que no lo que pasa es que este es truncado y para poder hacer los giros hay que desfasarlo sí señor y aquí tenemos el ghost un plateado muy bonito y bien vamos aquí nos dice el camarógrafo vamos a avanzar avance avance muchacho aquí tenemos y la base y aquí tenemos este otro ghost blanco es una variedad del 3x3 también muy bonito me encanta viene en su caja este cubo es de fan fancube y aquí lo tenemos el 3x3 en su base y la pelotita la esfera que era el uno de los últimos que había salido que estaban van en promoción a 7 dólares y ya 7 con 7 con el envío y aquí la tenemos la esfera y como gira de bien me habían dicho que giraba mal la esfera y aquí está la esfera de colores realmente es un no es más que un 3x3 de verdad pero me gustan los colores candy color un poquito apagado para mi gusto pero el rosado está espectacular está bonito aquí lo tenemos y vamos con el último paquete que viene bien sellado este viene si mal no estoy este este se compró en es de creo y de ZQ si de ZQ si de ZQ sale sale y aquí lo tenemos este primero que tenemos aquí aquí está el de Dayan tenemos al chino ¿sí? el de Dayan y vamos a ver venían bien empacados este este cubo este es el famoso Tangran el Tangran y aquí está también me cuentan que es un poquito difícil al principio pero luego pues se vuelve fácil el Tangran no pierde su forma pero también hay que saberlo manejar bonito me encanta porque es Sticker y no hay que estar pendiente de que se desprendan pues los stickers y de esa forma por aquí el Tangran y por último para terminar este un box un poco largo nos queda este que si lo había deseado todo el tiempo y lo conseguí en ZQ es barato 17 dólares y estos cubos estaban súper caros es esto vamos a ver no es Sticker pero tienen unos colores una convención de colores muy bonitos rosa rojo verde azul amarillo gris y es del link y este es es todo el unboxing que tenemos para divertirnos en estos fines de semana para armarnos para armarnos la 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 luna la 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 Gracias por ver el video.